Adviento de la Iglesia Mis hermanos, este domingo celebramos el primer domingo de Adviento con el que da inicio el año litúrgico. Adviento significa venida, y en este caso, la venida de nuestro Señor Jesucristo. La liturgia de la Iglesia da el nombre de Adviento a las cuatro semanas que preceden a la Navidad. Este tiempo de Adviento nos invita a recordar el pasado, a vivir el presente y a preparar el futuro. 1. Recordar el pasado Celebrar y contemplar el nacimiento de Jesús en Belén. El Señor ya vino y nació en un pesebre, pues quiso mostrarnos su humildad y su pobreza. Jesús se hizo uno de nosotros para salvarnos y enseñarnos a vivir. Esta fue su primera venida. 2. Vivir el presente Se trata de vivir con Cristo y como Cristo día a día, amando, perdonando, luchando por la justicia, buscando la paz, haciendo siempre el bien. 3. Preparar el futuro Prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que vendrá con poder y gloria para juzgar a vivos y muertos, en el grado de amor o desamor. 4. Pues aquel día nos dirá, vengan benditos de mi Padre a gozar del reino, porque tuve hambre y me dieron de comer, estuve enfermo y me visitaron. 5. También dirá, váyanse malditos al infierno, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. 6. El Señor así vendrá a reinar y su reino no tendrá fin. 7. ¿Cuándo sucederá esto? Nadie lo sabe. Lo importante es vivir haciendo el bien. 7. Hermanos, este tiempo de Adviento es una invitación para retornar a Dios, para dialogar con Él a través de la oración, para vivir con esperanza. 8. Como lo dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, verso 28. 8. Enderécense y levanten la cabeza, porque se acerca el día de su liberación. 9. Y mientras llega, vivamos acrecentando el amor de los unos con los otros, como lo expresa el apóstol San Pablo en su primera carta a los tesalonicenses. 9. Mis hermanos, el tiempo de Adviento le da un sentido a nuestra vida y al mundo contemporáneo, pues vivir atrapados en un país y en un mundo cargado de violencia, corrupción, impunidad, etc., acrecienta más el deseo de nuestra liberación. 10. Por ello, elevamos con intensidad nuestra oración. 11. Ven, ven Señor no tardes, ven que te esperamos, pues el mundo muere de frío, el alma perdió el calor, los hombres no son hermanos y el mundo no tiene amor. 11. Al mundo le falta vida, al mundo le falta luz, al mundo le falta el cielo, al mundo le faltas tú. 11. Ven, ven Señor no tardes, ven, ven pronto Señor. 11. Ven pronto Señor. Eис Biola na blast.